¡Abrimos la puerta de las estrellas! La faraón y la alcahueta de la cumbia se dieron las caras y por poquito y se dejaron las pestañas postizas y las extensiones. ¡Ellas nos dieron show! ¡Así que prepárate, porque está picantazo el chisme! En la farándula Lorcha nunca te aburres y te voy a contar por qué. El fin de semana nos dimos cuenta que Marisol junto a Leslie Shaw y Pamela Franco con la Yolanda Medina se fueron a promocionar una canción a la misma radio. Tú sabes que ellas tienen bronca, pues. Eso quiere decir que se cruzaron y no sabes cómo fue ese encuentro. ¡Abrimos la puerta de las estrellas! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Se ve claramente cómo es que la chorada de la Yolanda le pone el hombro a Marisol. Y miren cómo la Franco ahí nomás calladito sin decir nada. ¡Ay, claro, pues! Y sabe que la faraona es ahora íntima de la López. Y al momento de entrar en la cabina radial, empezaron las indirectas. ¡Vamos con el primer round! ¡Vamos con el segundo! Y 한번 traí un chanchito. ¡Ala! Porque se ha salido delішete, ya no sabía que se nos habían adelantado que viene una chancha, pero hay que tener un chanchito ahora íntimo. ¡Nos hemos traído un chanchito! ¡Aa la chanchito! Al menos el ganchito que tenemos yo Huele lavado, lo he dañado, huele rico Las amiguis ahí mientras que en los comentarios le sacaban la mugre Ay, porque mejor no pronuncio esas cosas que le estaban poniendo Hija muy fuerte Y ahí tuvieron que aprovechar a la Franco Que otra vez se la mandó a los Yuko Domínguez Haciéndose la graciosita Jejeje Cuando terminas una relación y se termina bien Siendo buena persona Eso es lo más importante Sean buenas personas El caballero es caballero No llama ni frente a una cámara Ni detrás de una cámara En todo momento hay que mantenerla Porque al menos se le gusta dar el puñal despacio No, que buena tijama ¿Aquí te han dado el puñal, comela? Uy, hermano, no has visto televisión Me venden todavía, me vendieron Sí, pues, la vendió Pero ella es tremenda joya también Así que tampoco se venga a hacerla muy digna Bueno, yo creo que todo es parte de la vida Nice es perfecto Es malo señalar Yo nunca he señalado a nadie, la verdad Pero yo creo que a veces Las personas son más fuertes de lo que pensamos Tan lechuga como siempre Con razón este par se lleva bien Porque cuando vinieron aquí a la Zapa Central La Yolanda metiéndole leña al carbón No sé por qué se compra pleito ajeno, sinceramente ¿Es del gusto de repente de Pamela? Miren, gustos y colores nos mandan los autores Pero no sé, porque de repente le gustan trinchuditos Claro ¿Qué opinas? Vamos, ancianos A veces las cosas se tergiversan, ¿no? Yo siempre he dicho Yo no podría estar del lado de la violencia de una mujer Yo estoy del lado de Pamela López, ¿no? Lo sabe Pamela, lo sabe mi familia Claro, pero viendo esos actos de violencia Y ahora que tu amiga, mejor amiga Pamela Franco, esté siendo vinculada Relacionada con Cristian Cuevas ¿Cómo que...? Pero es un tema diferente Yo creo que es algo diferente, ¿no? No sé, hija Pero lo que sí sé es que están quedando Todas como unas alcahuetas inconscientes Poco empáticas y re-contra-burlonas Pero bueno, volviendo a lo que pasó Dentro de la cabina Mira la troleada que le metieron Porque entró una folclórica a cantar ¡Me he enterado que tienes un amante! ¡Ja, ja, ja, ja! Y comprobado que tienes tu amante Tienes tu amante ya bastante tiempo ¡Ja, ja, ja! Ya no me quieres, ya no me amas Ahora eres especial ¡Ay! ¿Me vas a decir que no ha sido a propósito? ¡Ay! Ni los realities del Peter están tan bien armados Y ahí vimos que la Franco se quitó corriendo Pero llegó el turno de Marisol Al entrar a cabina también se desquitó Y yo que quería cancharle a la ropa marido ¡Vamos a ver! ¡Las cajas! Terminan a todos y pegados Por un lado ¡Dos, tres, cuatro! Pero una es la mayor de todos ¡Ja, ja, ja! ¡Le estás en blanco! ¡Una de las niñas es la mayor de todos! ¡No, no! ¡Por qué no me has dejado tanta ropa marido! ¡Que no salió! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, no salió! 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 Como diría la show El piso es plano, weona Pero hay niveles Encima tú sabes que lo más gracioso Es que las dos Tanto Yolanda como Marisol Han hablado sobre el empujón, ¿no? Yo no voy a hablar más O sea, no voy a hablar de ese tema todavía No, no es senso Son cosas que no tienen importancia Pero te genera incomodidad, lógicamente Ahm... Prefiero no, no, no opinar Cada quien se pinta como este en la vida, ¿no? O sea, siempre la canción Por eso la canción hay niveles Y si últimamente estamos hablando de caretroncos Nuestra querida Yolanda Ya se ganó el premio mayor Negó hasta la fiscalía el empujón No la tocaste ¿Y por qué tendría que tocarla? Como te digo ¿Por qué la voy a tocar? O alguna palabrita por ahí ¿Cabala? Ah, no sé Ya, eso pregúntenselo a ella Yo no sé Pero no quiere hablar ¿Ah, sí? Ah, bien, pues que siga cantando, ¿no? Siga promocionando No sé Como yo, como todas, ¿no? Pero ¿y los videos? ¿Por qué los saquen? ¿Por qué los saquen? Bueno, ya sabemos Entonces, ¿por qué cada quien se junta Con quien se junta, no? ¿Cómo lo va a negar Si hemos visto clarito ¿Cómo le pone el hombro? Yo sé, pero si yo fuera Marisol A mí se me van los modales, hermana Una buena jalada de extensiones Y un galletazo en la prótesis A ver si le van a quedar ganas De seguir fastidiando Aprovechándose de las circunstancias Para fracturar Oye, qué agresiva, ¿no? La Yolanda Medina La máxima alcahueta De la Pamela Franco ¿Cómo se le lanzó al cuello? Ahora, ella le había acusado Hace mucho tiempo De que ella le había quitado El marido ¿No? Entonces, la oportunidad perfecta Ponga ahí a pantalla completa, por favor Y sube el audio Para escuchar ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo fue ese encuentro? ¡Abre la puesta! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Ataca Ya está viendo lo que le está diciendo, ¿no? ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Marisol, cuando está en la cabina ¿Qué dice? Claramente ¿Cómo es que la chorada de la Yolanda? Dice ella ¿No? ¡Abre la puesta! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Pero, ¿qué manera de Enfrentarla, ¿no? De cararla ¡Abrimos la puerta de las estrellas! ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Ataca P Ya saben ustedes lo que sigue ¿No? La falta de respeto La manera de Lanzársele al cuello Intentar ¿Qué pasaba? Las dos sombraba Sí, las dos tienen un carácter fuerte Las dos se tienen ahí Un anticucho que todavía no tragan Que todavía no pasan Y si Marisol Todavía Las indica De haberse metido Con su marido La otra Le ha dado Con el ex marido Le ha dado ¿Viste como la paró ¿Viste como la paró en la puerta? Ahora, se ha arriesgado A que Marisol también Tenga otra respuesta más violenta Y hubiese tenido ella Que hacerse cargo de eso Porque la que empieza La que primero pierde los papeles En la que pierde Y ahí vemos Una Yolanda Medina Con una Reacción Desproporcionada Y de mucha violencia ¿No? Hacia Marisol Qué bueno que Marisol Dentro de todo Piloteó la situación ¿No? La supo manejar Dijo hay niveles Dijo hay niveles también ¿No? Bueno, como ha cantado Con la Lely Shaw La tiene fresca La tiene lista La tiene acá Ya Entonces Eso no pasó a mayores Miren lo que dijo Cuando entró en la cabina A pantalla completa Con el audio a tope Mira Se termina bien Siento bien Es del gusto De repente Pamela Y comprobado Estó corriendo Pero llegó el turno De Marisol Al entrar a cabina También se desquitó Dijo que quería Cancharle a la roba marido Bájalo acá Te voy a sacar de acá Fíjese Vamos a ver Tengan a todos Y pegamos Un diado Dos, tres Cuatro Pero una es la mayor De la mayor Ahora El Edwin Sierra El Edwin Sierra Estaba frotándose ¿No? Dos La mano El Edwin Sierra Dijo Este es el lugar Para promocionar La radio Graben todo Y propiciamos Este encuentro Que quien no sabe La animadversión Que hay entre ellos Que se, 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 que se